¡Suscríbete al canal! Y nosotros dando cada día lo mejor de nosotros porque ella, la música es la que nos escoge, depende de nosotros si queremos o no acompañarla. Esto es Diana Pereira y con ustedes te hablo a ti, la primera producción de esta gran actriz de Colombia, Diana Pereira La Casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sus! ¡Sus! ¡Buenas noches! 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 Tanta puerta que he tocado son las mismas sin abrir Porque digo todo eso que me está pasando aquí Y yo tengo la conciencia de que la vida no es así Esto es solo un momento y le he pasado a los sorprendidos Y me voy a hacer una pasión A esa voz en tu casa que me gusta por ahí Y esto, antes viene a molestarme En mi papés a arruinarme En mi papés te quiero matarte Quítate de mi papá, no me voy a cobrarte ¡Ejo! ¿A qué viene a molestarme? En mi papés a arruinarme En mi papés te quiero matarte Quítate de mi papá, no me voy a cobrarte ¡Apartate, cobrarte! Si yo siempre te amaba hoy Y ahora vienes a decir Que de mí te has cansado Y quieres irte por ahí ¿Qué será la de mi vida? Si yo no te tengo aquí Me quedé sin tu seguridad Y solo me queda morir ¿Por qué me he pasado eso? ¿Qué me está pasando? Si yo tengo la conciencia De que la vida es así Que esto es solo un momento Y solo debo sonreír Si yo no me voy a cobrarte Si yo no me voy a cobrarte ¡Ejo! ¿A qué viene a molestarme? En mi papá, no me voy a cobrarte ¡Córrate de mi camino! ¡Vente! Si tú sientes envidios que duele ¡Toma tu partida! Pa' ver si te entretienes Es que ya no tengo tiempo a boca Ni tiempo pa' llorar Solo tiempo pa' triunfar ¡Córrate! Cuéntame si tú lo que me recibe En todo lo que lo sigo sin miedo Y con rimas Estas las vacas blancas se engordaron Que los del barrio esperas se agotaron Llego a mi turno Ya 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 lo que esperaste Tómate un calmante y aguarte ¡Marqué! Ya siempre me imagino con el tirón de rumor Dime lo que quieras que yo sigo siendo yo Tómate mi frase aquí Tu más te las engañas Que ya no me engañas Porque tú no puedes conmigo ¡Yo! ¡Por arriba, mi gente! ¡Gracias a la encertón! Esto hace que te molestarme Evito a desahándome Ya que usted quiere aguantarte Quítate, empájonea Pártate, cobarte Esto hace que te molestarme Evito a desahándome Ya que usted quiere aguantarte Quítate, empájonea Pártate, cobarte ¡Apártate, cobarte! ¡Apártate! ¡Vé a mi sargoña en el castellón! ¡Pártate! ¡Vé a mi sargoña en el castellón! ¡No, no, no! ¡Que me va a disfrutar! ¡A bailar! ¡Vé a mi sargoña en el castellón! ¡Echo! ¡Woo! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto es demasiado... Esto es demasiado bonito.